Badminton, deporte de raqueta que se puede jugar en modalidad individuales o parejas. Se sitúan en las mitades opuestas de una pista rectangular que tiene 13'40 por 5'18 metros divididos por una red. Se juega con un volante a modo de pelota, semi esfera en su base con plumas. Tal diseño ofrece resistencia aerodinámica, le da cadencia a los movimientos y evita su desvío en caso de viento. El punto finaliza cuando el volante toca el suelo del campo rival o el adversario lo manda fuera del campo de juego o a la red. Se juega al mejor de 3 sets, todos a 21 puntos. Además, está prohibido saltar en el momento del saque y tampoco se puede realizar el servicio con la plumilla por arriba de la cintura. Ah, y al igual que el tenis, tampoco se puede tocar la red. TVN es Santiago 2023, todo el día. TVN es Santiago 2023, todo el día.